. Voy a confesar algo. Yo estoy at, Flavio Mendoza se atrevió a revelar algo increíble. . A principios de octubre, Flavio Mendoza confirmó la ruptura de su relación con Danela Yodi. . Desde entonces el coreógrafo permanece soltero, o al menos eso era lo que creía. . Ahora, en diálogo con Incorrectas, el bailarín soltó detalles de su presente amoroso y reveló impactantes detalles sobre la persona que conquistó su corazón. . Ahora soy padre. . Me encantaría, pero no tengo suerte, en el amor. . Hay togo chango, pero con el nene me cuesta más, comentó con picardía. . . Voy a confesar algo. . Yo estoy enamorado de alguien hace muchos años, creo que él de mí también. . . Pero ahí hay algo que no se termina de arreglar, reveló inesperadamente. . . . No es del medio, nada que ver. . . Somos amigos, nos encontramos, hablamos, nos abrazamos. . . Él tiene un hijo y yo tengo un hijo, agregó. . . . Él tiene pareja pero no es feliz con ella. . . Lo sé porque lo hablamos, él no corta por su hijo. . . Viste que cuando formas una familia y tenés un hijo, tenés mucho más miedo de embarcarte en otra cosa. . . . Y eso se lo dije anoche, le contó con honestidad a Morya Kazan. . . . . . . . . . Y yo le contesto, no es chamullo, pero te lo digo así porque hasta que vos no resuelvas lo tuyo no sé qué decirte. . . Peor es verdad. . . . . Nuestros encuentros son en Buenos Aires, comemos, charlamos. . . Nos conocemos hace más o menos siete años, detalló el ex participante del Bailando 2018. . . . . . . . Lo que pasa es que después pasó el tiempo y se casó. . . . Lo conocí por intermedio de otros amigos y vino a un par de fiestas. . . . Es un amor de persona, explicó Flavio. . . . . Y concluyó, una de las cosas más lindas que me dijo fue, me encantaría algún día estar con vos, con mi hijo y con Dio en Disney. . . Y eso me mató de amor. . . . . A principios de octubre, Flavio Mendoza confirmó la ruptura de su relación con Danela Yodi. . . Desde entonces el coreógrafo permanece soltero, o al menos eso era lo que creía. . . Ahora, en diálogo con Incorrectas, el bailarín soltó detalles de su presente amoroso y reveló impactantes detalles sobre la persona que conquistó su corazón. . . Ahora soy padre. . . . Me encantaría, pero no tengo suerte, en el amor. . . Hay togo chango, pero con el nene me cuesta más, comentó con picardía. . . . Voy a confesar algo. . . . . Yo estoy enamorado de alguien hace muchos años, creo que él de mí también. . . . Pero ahí hay algo que no se termina de arreglar, reveló inesperadamente. . . No es del medio, nada que ver. . . . . Somos amigos, nos encontramos, hablamos, nos abrazamos. . . Él tiene un hijo y yo tengo un hijo, agrego. . . . Él tiene pareja pero no es feliz con ella. . . Lo sé porque lo hablamos, él no corta por su hijo. . . Viste que cuando formas una familia y tenés un hijo, tenés mucho más miedo de embarcarte en otra cosa. . 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 Creo que sería la persona con la que me casaría. . . . . Yo se lo dijo y él me dice, deja de chamullarse. . . Y yo le contesto, no es chamullo, pero te lo digo así porque hasta que vos no resuelvas lo tuyo no sé qué decirte. . Peor es verdad. . . . . Nuestros encuentros son en Buenos Aires, comemos, charlamos. . . Nos conocemos hace más o menos siete años, detalló el ex participante del Bailando 2018. . 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 El bailarín soltó detalles de su presente amoroso y reveló impactantes detalles sobre la persona que conquistó su corazón. Ahora soy padre. Me encantaría, pero no tengo suerte, en el amor. ¡Ay, Toguchango! Pero con el nene me cuesta más, comentó con picardía. . Voy a confesar algo. . Yo estoy enamorado de alguien hace muchos años, creo que él de mí también. Pero ahí hay algo que no se termina de arreglar, reveló inesperadamente. . No es del medio, nada que ver. . . Somos amigos, nos encontramos, hablamos, nos abrazamos. . . Él tiene un hijo y yo tengo un hijo, agrego. . . Él tiene pareja pero no es feliz con ella. . . Lo sé porque lo hablamos, él no corta por su hijo. . Viste que cuando formas una familia y tenés un hijo, tenés mucho más miedo de embarcarte en otra cosa. . . Y eso se lo dije anoche, le contó con honestidad a Moria Kazan. . . . Creo que sería la persona con la que me casaría. . . . Yo se lo dijo y él me dice, deja de chamullarse. . . . . Y yo le contesto, no es chamullo, pero te lo digo así porque hasta que vos no resuelvas lo tuyo no sé qué decirte. . . Peor es verdad. . . . Nuestros encuentros son en Buenos Aires, comemos, charlamos. . . Nos conocemos hace más o menos siete años, detalló el ex participante del Bailando 2018. . . Si tuvimos relaciones, al comienzo sí. . Lo que pasa es que después pasó el tiempo y se casó. . . Lo conocí por intermedio de otros amigos y vino a un par de fiestas. . . Es un amor de persona, explicó Flavio. . . Y concluyó, una de las cosas más lindas que me dijo fue, me encantaría algún día estar con vos, con mi hijo y con Dio en Disney. . . Y eso me mató de amor. . 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 Somos amigos, nos encontramos, hablamos, nos abrazamos. . . Él tiene un hijo y yo tengo un hijo, agrego. . 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 Lo sé porque lo hablamos, él no corta por su hijo. . . . Viste que cuando formas una familia y tenés un hijo, tenés mucho más miedo de embarcarte en otra cosa. . Y eso se lo dije anoche, le contó con honestidad a Moria Kazan. . . . Creo que sería la persona con la que me casaría. . . . Yo se lo dijo y él me dice, deja de chamullarse. . . . Y yo le contesto, no es chamullo, pero te lo digo así porque hasta que vos no resuelvas lo tuyo no sé qué decirte. . 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 ¡Gracias!